¿Ahora qué? Tú tan lejana estás de mí ¿Ahora qué? Ya no te tengo junto a mí En la distancia solo pienso en ti Y solo quiero gritarte Espérame Como una estrella Que desde el cielo se mire en el mar Igual que ella Quiero que tú te mires en mi amor Y aunque la luna deje de salir O aunque la noche ya no tenga fin Espérame Espérame Como una estrella Que desde el cielo se mire en el mar Igual que ella Quiero que tú te mires en mi amor Y aunque la luna deje de salir O aunque la noche ya no tenga fin Espérame 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 Gracias por ver el video.